Estando juntito a ti Estando juntito a ti Yo me siento tan contento Pasa el tiempo y no lo siento Todo es gloria para mí Y me siento muy feliz Porque sé que tú eres mía Tú eres toda mi alegría Tú eres todo mi consuelo Pensando en ti mi desvelo Tú eres mi amor y mi guía Tengo una linda casita Para ti Y un ramo de margarita Para ti Toda la riqueza mía Para ti Una linda poesía Para ti Yo tengo una linda amor Para ti Toda mi vida y mi amor Para ti Yo tengo un cebecito Para ti Y un precioso regalito Para ti Yo tengo mi vida entera Para ti Yo tengo lo que tú quieras Para ti Para ti Yo tengo un aritajón Para ti Toda mi vida y mi amor Para ti Yo tengo un cebecito Para ti Y un precioso regalito Para ti Yo tengo mi vida entera Para ti Yo tengo lo que tú quieras Para ti Yo tengo un precioso regalito 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 Gracias.